Katy Perry, la estrella del pop y el diseñador de la moda Jeremy Scott, dejaron su huella en el paseo de la fama de Hollywood. Estamparon las palmas de sus manos frente al teatro chino, donde se hizo la premiere de un documental sobre el trabajo del diseñador y en el que participa la cantante de 30 años. Me siento muy orgulloso de ser el primer diseñador de modas en hacer esto. Voy a llorar si lo logro. Es un gran honor imaginar que mis manos van a ser inmortalizadas donde he sido inspirado por tantos íconos del cine. Más allá de verse a sí misma como la musa del diseñador, Kerry dijo sentir un vínculo de amistad con Scott y ahora quedan juntos en el paseo de las estrellas.